BUENAS NOCHES, BIENVENIDOS, SIGAN TODOS A ESTE PROGRAMA DE RELAGACIONES, CON DON RITMISCO ESTA NOCHE, ESTA NOCHE ME ACOMPAÑA UN AMIGO DE TODA LA VIDA, YO CRECÍ CON LA MÚSICA DE ELLO, QUIÉN NO HA BAILADO CON EL CABALLO PELOTERO, QUIÉN NO HA BAILADO, DIGO, QUIÉN NO HA BAILADO, DIGO, QUIÉN NO HA BAILADO PARA TANTA GENTE, YO YA HA HA HABLADO Y YA HA HABLADO AQUÍ EL GRAN COMBO DE PUERTO RICO. BIENVENIDOS, SALUDOS, MUCHACHOS, BIENVENIDOS A ESTE... GRACIAS POR ESTAR EN ESTE NUEVO ESTA NUEVA ETAPA DE MI VIDA EN RELAJACIONES CON DON RITMISCO. BIENVENIDOS. ¿Dónde SE ENCUENTRAN? BIEN, BIEN CHEVERO, DON FRANCISCO. BIEN RELAJADO. ¿Usted definirían Menti? SON LOS EMBAJADORES DE PUERTO RICO. HAN VISITADO TODOS LOS PAÍSES. Y ME IMAGINO QUE CUANDO VAN A HACER SU ESPECTÁCULO, MUCHAS PERSONAS QUIEREN CANTAR Y SUBIRSE AL ESCENARIO CON USTEDES. ESO LES HA PASADO, QUE QUIERE LA GENTE SUBIR PARA CANTAR CON USTEDES. SEGURO, SEGURO. Y ESAS COSAS, ES NORMAL QUE SUCEDA. SEGURO. PUES TENGO AQUÍ UN CUERPO, MÁS BIEN UN GRUPO DE PERSONAS QUE QUISIERA QUE USTED LE DEN LA OPORTUNIDAD PARA PERTENECER AL GRAN COMBO DE PUERTO RICO. YO SÉ QUE USTEDES ESTÁN COMPLETOS, PERO SI PIENSAN SACAR AL ÚLTIMO QUE ENTRÓ QUIZÁS PUEDEN ENTRAR OTRO QUE ESTÁN ACÁ. ESTO ES UN CASTING QUE VAMOS A HACER. VAMOS A TRAER A LAS PRIMERAS PARTICIPANTES. MUY BUENAS NOCHES. QUIERES SON USTEDES. IDENTIFÍQUENSE. EL ABRAZÓ. LA GATA MICHU MICHU MICHU. MEAU. FRAN 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 FRAN. Ay papi. SALUDO A DON RAY MIXO. Y AL CORILLO DEL COMBO. EN VERDAD SE FUERON VIOLES HUMANOS. EL GRAN COMBO DE PUERTO RICO. LA GATA EL GRAN COMBO. ACHO SI ACHO SI ACHO SI ACHO. ACHO QUE GOSTIO. NO PUEDO CON EL PECHO. LO TENGO APRETADO ACHO. YO QUERO UN SERFIE. OYE PORQUE ESTO VA PA' 100.000 LIKES. PUBLICAMOS NOSTROS BOCAS. POR FAVOR, CORRIDO DEL COMBO SORRÍA. ACHO NO ESTAMOS PARTIENDO BIEN DURO. YA NO ESTAMOS PARTIENDO BIEN DURO. YA NO ESTAMOS PARTIENDO BIEN DURO. QUE EN VERDAD QUE YA QUE ESTO. MIRENOSOTROS EN VERDAD QUE ESTÁ EL GRAN COMBO. Y QUIEREMOS PRESENTAR NUESTRA VERSIÓN. NUESTRA GRAN VERSIÓN. DE UNA CANCIÓN DE USTEDES. CON UN FLOW BIEN SALVAGE. PERO MIEN SAJARADO. DALE. DALE. TÍRAME LA GUESTA. VIENE AHORA QUE ES. SE FUE. SE FUE. SE FUE. SE FUE. ESCUTA. ESCUTA. QUE TÚ ME TIENES TEMBLAZO DE NOCHINERÍA. TÚ ME HICISTE BRUJERÍA. ME QUIERES MENDER A LATOS MÁS FRÍA. TÚ ME HICISTE BRUJERÍA. BRUJA. BRUJA. BRUJÍA. TÚ ME HICISTE BRUJERÍA. BRRRRRRRRRR. TEMORIO. TÚ ME HICIS BRUJERÍA. RAPA RAPA RAPA. AL BEBI. GRACIAS, ESTAMOS MATANDO LA LIBERA, ESTAMOS MATANDO LA LIBERA, EL GAN COMPO DE PUENTON RICOS, Y DE LLEGOS, DE LLEGOS, DE MORA, DE CORA, DE LLEGOS, DE LLEGOS, DE LLEGOS, DE LLEGOS, DE LLEGOS, GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. QUÉDense ahí para ver lo que nos dice el GAN COMPO DE LLEGOS, LA VIDA HAYE VISTO TANTA CAFRERÍA JUNTOS. PERO VAMOS A PREGUNTARLES QUéles pareció SI TIENEN OPORTUNIDAD DE ESTAR. QUÉ ME DICE UDEDES MUCHACHOS QUE VAN AL FRENTE? BUENO, MOSESELITO, YO CREO QUE TIENEN UN PROBLEMA BIEN GRANDE. BUENO, POR LO MENOS LA PARTE DEL BRRRRRRR, YO NOS LA PUEDO HACER. ESA PARTE YO NO LA PUEDO HACER. ESA PARTE NO TE SALE. BUENO, ME LO DIEDE GRADO, VA A AVENZAR CON LA INKA. EINKA, ADELANTE, ¿QUÉ LE PARECIó SI TIENE OPORTUNIDAD? MIREN DE VERDAD, NURIMICO, QUE ES QUE... CHICA, USTEDES TIENEN LA MARCA DEL OSO. ¿QUÉ ES? ¿CÓMO ES EL OSO? ES BUENO. ¿TÚ NO SABES LO QUE ES LA MARCA DEL OSO? ¿QUÉ ESO? LA MARCA DEL OSO QUE FUE HORROROSO, ESPANTOSO, VOMITOSO, VERGUENZOSO, FATAL, FATALOSO, DE VERDAD. MIREN, 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 ES QUE DE VERDAD UDEDES COMO EL TROS DE BASURA QUE NOS ESTÁ DANDO PA ATRÁS, ESE PITITO QUE ESTÁ SONANDO. EL TROS DE BASURA DANDO PA ATRÁS. COMO PI, PI, COMO BIEN MOLESTORO, UY NO, QUE ESOS QUE ANTRAN ESPANTOSOS, NO ME GUSTARON. VAMOS A VER LO QUE NOS DICE GOOD BONI ADELANTE, QUÉ LE DECIENOS, Ayer, COMO ENTONCEDO. ¿DÓNDE ESTÁ MI CONEJITO? En verdad, en verdad, que ese flow a mí me encantó, me gustó, especialmente el brrrr, ese sí que me gustó, ese brrrr, ese me gustó, mera, se lo puedo decir cantando de lo mucho que me gustó. Métale, métale, métale. En verdad que ustedes merecen estar aquí, en verdad que yo me divertí, es más dura que buscar ti, en verdad que vinieron aquí a partir. Muy bien, muy bien, parece que cuando ustedes se mueven y hacen brrrr, parece que tienen maracas en las nalgas. Vamos a pasar con Fernando a ver lo que nos tiene que decir adelante, Fernando. Gracias, Torre y Misco, por tenerme aquí. Antes que nada, un abrazo a todo ese público hermoso, como no se los puedo dar, me lo voy a dar yo mismo. Para todos, un besito por la dos, porque estamos en el COVID. Gracias por invitarme aquí. ¡Qué emoción tenemos al combo hoy! ¡Un aplauso para el combo! Y quiero decirle al combo que ustedes son el combo y yo tengo una sorpresita para ustedes. Las chicas, Dorre y Misco, para mí, de verdad, se los voy a decir lentamente para que me entiendan, para mí, chicas, ustedes han sido maravillosas. Les envío un abrazo como se los puede dar yo mismo. ¡Gracias, PAPE! ¡Un besito, Brudor, para ustedes! ¡Gracias! Y ustedes son las gatas michichu y yo tengo aquí el ratón con el queso. ¡Ah! ¡BRONANDRONANDRONANDRONANDRONANDRON! GRACIAS, ESTAREMOS PENDIENTES A VER SI EL JANA COMO AL FIN Y AL CABO DECIDE SI SE VAYA A... AHORA TENEMOS UNOS MERENGUEROS QUE SE HAN PREPARADO Y TREGAN ALGO ESPECIAL PARA ADELANTE MIQUI Y MIGUEL PUEDEN PASAR ACA VA A LLEGAR LA SENACIÓN DEL MERENGUER MIQUI Y MIGUEL Y LOS MIMOS DORITAS OYE NO ME LLAMEN MÁ NO ME LLAMEN MÁ MIRA TENGO YA 48 GRADUACIONES PARA EL VERANO Y TÚ LO SABE 39 BODAS Y TÚ LO SABE 5 PISOS Y TÚ LO SABE LLENO LA ORQUESTRA DE MERENGUER MÁS PEGADA DE PUERTO RICO Y LOS SABE GRACIAS DON RÉMICO POR INVITARME AQUÍ ES UN HONOR ESTAR AQUÍ Y LOS MIMOS DORITAS QUIERO ACLARAR UNA COSA YO CON EL GRAN COMBO TOQUÉ MUCHOS SILOS TOQUÉ ALLÁ EN SANADÚ EN CUEVA PAJITA SALÓN VILLARAL LOS AÑOS 2000 Y TÚ LO SABE PERO LO QUE VENGO A ACLARAR AQUÍ ES UNA COSA NOS RÉMICO Y ES QUE DE CASUALIDAD UNA NOCHE QUE TOQUÉ EN EL SALADRU O FUE EN APOLO NO RECUERDO BIEN TENÍA DOS SET TENÍA DOS SET Y DESPUÉS DE MÍ IBA EL GRAN COMBO Y ALLÍ YO TOCÓ UN ÉXITO DE MICI MIGUEL Y LOS MIMOS DORITAS QUE SE LLAMABA EL MENÚ QUE EL CORO ERA Y DESPUÉS QUE LE PONAN MERENGUE Y DE CASUALIDAD DOS MES DESPUÉS SALIÓ EL GRAN COMBO CON UNA CANCIÓN QUE DECÍA Y DESPUÉS QUE LE PONAN SALSA QUE LE PONAN SALSA QUE LE PONAN SALSA QUE LE PONAN SALSA PA MOJAR PA MOJAR QUE LE PONAN SALSA Y YO QUIERO HOY AQUÍ CANTAR LA VERSIÓN ORIGINAL DE DONDE EL GRAN COMBO SE COPIÓ QUE LE PONAN MERENGUE 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 LA VERDAD ES QUE SEGUIMOS, SEGUIMOS CON LAS CAFERÍAS. ¿QUÉ ME PUEDEN DECIR DE ESE TEMA? CIERTAMENTE LE COPIARON DE QUE LE PONGAN CERSA A QUE ME... NO LO VEO COMO QUE SE LO LLEVARON AHÍ. YERI, ¿QUÉ CREO DE ESE? DIFÍCIL. ESO JAMÁS PUDO HABER. UNA DEMANDA QUE QUIERAN USTEDES HABLAR. MUY IMPORTANTE. UNA DEMANDA, UNA DEMANDA, UNA DEMANDA PORQUE ELLOS FUE LOS QUE QUISIERON COPIAR A SU ESE. VAMOS A LO QUE SIGUE, DECIRES JURADO CHICOS, ADELANTE INCA. DON REY MIXCO, DE VERDAD QUE YO QUISIERA ESTAR COMO DICE EL GRAN COMBO UN VERANO EN NUEVA YORK PA NO TENER QUE ESCUCHAR ESAS COSAS TAN HORRIBLES OTRA VEZ. DE VERDAD QUE, UY, FUCHI, NO ME GUSTA, DE ¿DÓNDE SACARON A ESOS MUCHACHOS? DE VERDAD QUE ESPANTOSOS, NO ME GUSTA, PARA NADA. PARA NADA. PARA NADA. AH, LO QUE LOS TIENE QUE DECIR CONI, ADELANTE. AQUÍ YA TU SABE LA VIEJA PERDICIÓN, MIRA QUE ME PUBLICO. CHAMBEA. CHAMBEA. MIRA, JALEN PARA SU CASA, TAMBIÉN MALOS. MUCHAS GRACIAS, BONITAS PALABRAS. ADELANTE, BERNANDO. MIRA, DE VERDAD SE COPIARON DE GRAN COMBO, ESO ES CLARO, TODO EL MUNDO LO SABE, GRAN COMBO ES ORIGINAL Y SON LOS EMBAJADORES DE PUERTO RICO, OK? Y QUIERO DECIRLE QUE, AUNQUE CATARON UNA COPIA DE GRAN COMBO, PARA MI FUERON FA-BU-LO-SOS. LE ENVIO UN ABRAZO COMO NOSOTROS PUEDA, ME LO VA A HAY YO MISMO. PARA TODOS USTEDES, UN BESITO VORADOR. Y ELLOS DIJERON QUE ESTABAN DE VILLA, DON REMISCO. ESO ES SI. PUES QUE VENAN A PAGAR PARA QUE LE HAYEN ESTE VILLÓN. BUENO, VAMOS A CONTINUAR, NOS ACOMPAÑAN OTROS PARTICIPANTES. SON LOS ÚLTIMOS PARTICIPANTES. PERMISO. PERMISO, PERMISO. PERMISO, DISCUSPE. BRAVO, BRAVO. EN ESTE VILLA, YO NO VEGO DESDE QUE YO ERA CHIQUITO. A MI ME LLEGABA A VERLOS MI MADRINA, ANGELA MEYER. Y LA HIERDA QUE YO COGÍ CON EL GRAN COMBO. USTEDES NO SE ACUERDAN POR USTEDES ESTÁN EN LA AVIONERA. PUES ENMAÍRATE CUANDO DON REMISCO NACIÓ, EL ARCOÍRIX ERA EN BLANCO Y NEGRO. CUANDO DON REMISCO NACIÓ, LA TELEVISIÓN ERA POR RADIO. MIRENME, NOSOTROS NO VENIMOS A AUDIICIONAR. NO, NO VENIMOS A AUDIICIONAR. NO, NO. VENIMOS A OFRECER NUESTRO SERVICIO. NOSOTROS QUEREMOS VIAJAR CON EL COMBO A DONDE QUIERA QUE VAYAN Y DE GRATIS. ¿Y ESO POR QUÉ? CAMALETAS, ASISTENTES, ENSAJEROS, HACEMOS CAFÉ. ¿Y ESO SE PUEDE SABER POR QUÉ? ¿TÚ SABES LO QUE VA A HACER BEBER EN CADA UNO DE LOS PAÍSES QUE VE ESTA GENTE? LA BEBIDA NACIONAL, VAMOS A LLEGAR SIN IABOS. MIRA, ESE ES NUESTRO BOQUELIN. ELLOS TOCANDO UN CONCIENTO, NOSOTROS METIOS EN LA BARRA BIBIENDO. AH, NO, MIRA, Y TAMBIÉN YO TODO UN PITORRO QUE YO HAGO EN CASA. ¿QUIÉN LO QUIER? ¿ESO TE GUSTA? ¿QUIÉN LO QUIER? ¿QUIÉN LO QUIER? MIRA, NO, Y YO QUIERO EXPORTARLO INTERNACIONALMENTE. LOS don Nothing, YO LO QUIERO CON TODO DON REBCO, LO ÚNICO... EL GUSANO ES QUE LE ECHA EN LOMECHENGANO. E HEJENE MEZKALE, settle MEZKALE. EXACTO, PERO LE ECHÉ UN GRI. QUE ESTADO PINTANDO EN CASA cu starter. Y ME GUSTA, PORQUE CADA VEZ QUE LO TRATA ADESA A ISIS SACAR NADA PABABABABABABABABABABABABABE. MIRA Y TENEMOS UNA CANCIÓN DON REBCO PARA PROMOCIONAR EL FUERRO. BUENO, PUEDE BEBER FELRO QUE HICIERA violgavería. stri 해�ase así. NO VAYA AL CHINCHORRON DE MICO Y BEBE CONMIGO UNA AGENDA ASQUEROSA DE ACOGER SI ME BORRACHO CONTIGO LA PREGUNTA ES QUE LE HAGO A USTEDES ¿LOS LLEVARÍAN DE VIAJE PARA ACOMPAÑAR? HAY DOS POSICIONES HAY DOS POSICIONES EN EL COMBO SIEMPRE CABBE UN TITEREO Y AMIGO QUE NOS COMOBAÑADOS GRACIAS A TODOS QUE SIGAN CONSECHANDO SOS ÉXITOS QUE ESTÁN HACIENDO Y NOS VEMOS EN OTRO PROGRAMA MÁS DE RELAJACIONES CON LOS REY MISCO QUE VIVA EL GRAN COMBO DE PUERTO RICO